Es un mundo interior. Una ciudad por la que discurren cada día millón y medio de viajeros. Un túnel de espacio y tiempo. Una galería de personajes con sede en las entrañas de Madrid. Es la parte menos conocida del metro, un lugar que se mantiene despierto cuando la ciudad duerme. Son las 12. En el depósito de Canillejas comienza la actividad nocturna. Secundino tiene la responsabilidad de manejar esta máquina de fuego con la que se corrige el desgaste ondulatorio de los carriles de la villa. Además, limpia la grasa de los raíles con el fin de que funcionen a la perfección los sistemas informáticos de control de los trenes. Su actividad solo es posible cuando las bocas del metro están cerradas. En sus 10 años de trabajo nocturno, Secundino ha visto de todo. Hay gente detrumpiendo los bancos, mendigos. Hay gente que a veces los ves que parece que están haciendo porros y cosas de estas, pinchándose y todo esto. ¿No hay ningún susto? Pues sí, una vez nos llevamos un susto con otra de las máquinas que tenemos, que estábamos en una cabina esperando para salir cuando oímos que pitaban en la cabina contraria y pensamos, coño, ¿quién andará ahí en el otro lado? Fuimos para allá y había dos individuos allí en la cabina intentando llevarse la máquina. Sí, las condiciones de trabajo son muy malas. No sabemos hasta qué, digamos, de malo puede ser, o de peligroso o de tóxico, porque no, tenemos que trabajar con las mascarillas que llevamos aquí, con este polvo, así puesta. Y son bastante íntomas, se te irrita la piel de la cara, no puedes respirar bien y demás. Según Lino es una de las alrededor de 100 personas, entre encargados del material móvil y de limpieza, que en canillejas ponen en orden el desgaste de un día intenso de trabajo. En estos talleres se procede cada noche a la revisión periódica de los vehículos y son reparadas las averías en una batalla contra el reloj. Los fines de semana, en particular, es desastroso. No solamente en pintadas, sino en el destrozo de líneas, porque hay coches que vienen a lo mejor con 40 lunas rotas. Después de 35 años en la empresa, pues ya convive uno como si fuera en su propia casa y va viendo los problemas y le toma cariño y sigue tomándole. Y tiene un interés porque los problemas se resuelvan. Hay veces que ahí tiene que hacer uno hasta cosas que no son de su competencia por dar un buen servicio. Los nuevos vehículos han reducido notablemente el número de averías, pero no es la única lucha que se mantiene en estos talleres. Este es un problema bastante grande que tenemos con los grafitis, interior y exteriormente. Como podrán ver, este tiene un mural, no se le ha quitado a este coche, porque es un coche que no está al servicio de viajeros, sino para servicios complementarios de remolcadores. Pero no se ha quitado. Pero en los que está para el servicio de viajeros, pues nos crea bastante problemas y bastante gastos, porque ha habido días que se han metido en una cabecera de línea asaltando las cancelas y nos han pintado hasta seis coches y se ha gastado para limpiarlos el trabajo de ocho o diez personas y 125 litros de disolvente. Metro se gasta al año más de 50 millones de pesetas en agotar la paciencia de los grafiteros con la filosofía de haber quién se cansa antes, si tú de pintar o yo de repintar los vagones. No es más que una parte de los 1.400 millones que cuesta mantener limpios los trenes e instalaciones del metropolitano. La limpieza corre a cargo de dos contratas. No se puede decir, salvo en estaciones muy concretas, que el metro madrileño sea más sucio que el de otros países de nuestro entorno, pero tampoco se puede afirmar que somos los más típicos de los ciudadanos. María es una de las cuatro mujeres que trabajan a ras de andén en las noches de metro. No, la noche no, no es muy dura. Es bastante llevadera, además, se trabaja bien en el metro de noche. Es como muy familiar. ¿Familiar? Familiar entre los compañeros, porque no hay nadie, estamos solos. Es como una casa y limpiando, simplemente. Yo no sé si es que no estamos mentalizados. Yo creo que falta un poquito de mentalizarse el público. No hay lo que tiene que ver. Te están viendo lo que está diciendo de la limpieza en condiciones, y a lo mejor te vienen por detrás tirando propaganda. Que eso es desagradable, porque tienes que repetir otra vez el trabajo que has hecho. Leocadio lleva 19 años trabajando en la limpieza del metro. Tanto tiempo curte mucho. Él, como pocos, sabe cuáles son las estaciones menos limpias de la red y las de mayor riesgo. No son otras que aquellas donde proliferan las actividades de drogadictos, mendigos y repartidores de propaganda. Es otra de las caras de la noche. A mí un mendigo no me preocupa en absoluto. Que en un momento dado se quede durmiendo en un banco. Pero lo que sí me preocupa son la gente que se mete dentro a pincharse y a drogarse. Entonces, son gente para mí peligrosa, porque en un momento dado no sabes la reacción que puede tener. Son días de frío. El metro es el único refugio para gentes sin hogar. Los sueños aquí tienen otro aspecto. Es lo mismo. Tampoco hay ni mucho que soñar ni tiempo para ello. El despertador suena cada mañana a eso de las 5 en la estación de Atocha. La vigilancia del metro avisa de que está a punto de iniciarse otro día bajo el asfalto. Es el momento de ver los últimos restos de la noche. Y los primeros rayos del día. Pero en la calle, claro. Con los mendigos en la calle. A la estación Atocha se le lava la cara. No queda tiempo. Una ciudad bajo la ciudad va a abrir sus puertas. A partir de este momento empieza la ley implacable de la hora punta. Más de 130 trenes empiezan a recorrer las venas de Madrid. Cientos de miles de personas deambulan por estas carreteras subterráneas. Necesitan del metro para llegar a su trabajo. Hay un vínculo diario de dependencia sin el cual la vida en superficie sería imposible. En el puesto de control de mano lo saben bien. Desde aquí se organiza el tráfico de trenes de toda la red de metro. Cualquier incidencia debe resolverse en un plazo mínimo de tiempo para evitar la parálisis de esta frenética maquinaria. Desde aquí casi todo es posible. Es el cerebro que gobierna todos los movimientos, que analiza todos los males y receta las soluciones. Podemos tener un problema de suministro eléctrico. De suministro eléctrico, por ejemplo, de una asustación nuestra o de una asustadora de la compañía. Ten en cuenta que este tipo de planos puede afectar no solamente a una línea o a un redeterminado, puede afectar a varias líneas y a varios tramos. Entonces, lógicamente, se produce una situación de estrés porque intentas... Ten en cuenta que tienes muchos viajeros en un momento determinado metidos en el túnel y lo que quieres es sacarlos de ahí. Entonces, son situaciones estresantes porque estás siempre esperando que ocurra algo. Es que es nuestro trabajo. El trabajo es esperar que ocurra algo. La primera hora de la mañana es pródiga en sucesos. El reloj todavía no ha alcanzado las 7 cuando un tren debe interrumpir su marcha en la estación de sol. Un hombre sufre una indisposición. Rápidamente, una pareja de guardia jurados le atiende. Incluso se llama a una ambulancia. Pero el afectado decide salir a la calle por su propio pie. Rápidamente, una ambulancia. Es el rutinario sobresalto que parece acompañar el despertar de cada mañana en la estación de sol. Carlos, administrador de uno de los bares situados en su vestido, cree que esto no son más que anécdotas y que la vida aquí abajo no es muy diferente de la que respira el aire de la calle. Hay todo tipo de fauna, digamos, de personas dentro del metro. Igual que en la calle, puedo decir, que no hay una diferencia. Ya terminas por conocer a determinadas personas que nunca puedes decirlo, pero siempre sospechas que se dedican a actitudes que no son las correctas. A nivel de seguridad, pues, se ha degradado, pero como se ha degradado toda la sociedad, un poco, ¿no? Quizás tengamos unos niveles más altos de inseguridad que hace unos cuantos años. Y en cuanto al público, a los viajeros, ahí es donde en determinadas estaciones, a determinadas horas, en determinados pasillos, pues, es donde pueden ocurrir determinadas cosas, ¿no? Por insuficiencia de fuerzas de orden, sea municipal, nacional o vigilantes. Metro realizó, a finales del año pasado, una extensa encuesta entre los usuarios. Se trataba de conocer su opinión sobre el funcionamiento del servicio. De 19 indicadores, en solo uno, y por los pelos, los encuestados dieron un suspenso a metro. La inseguridad. Los madrileños, por tanto, están satisfechos del suburbano. La cantidad de delitos es muy inferior, muy inferior a la de la calle. Por ejemplo, el número de atracos, de atracos al viajero, está en este momento en unos 30 al mes, es decir, uno al día. Cierto es que habrá algunos que no se declaren, pero lo que sí es cierto es que el total de los que se declaran son 30 en la calle, 30 al mes, o sea, uno al día. En la calle estas cifras son muchísimo más altas. Es decir, es mucho mayor la sensación de inseguridad que la inseguridad real que existe. Lo que pasa es que es evidente que unos pasillos largos, unas escaleras mecánicas de gran longitud o gran número de ellas, unas correspondencias entre líneas de bastante longitud, pues evidentemente a ciertas horas del día, que están muy solitarias, imponen, eso es clarísimo que imponen. A pesar de todo, en el metro, algunos especialistas en la depredación tienen su caldo de cultivo. Es el caso de los carteristas. Yo creo que eso se da más en las líneas, en otras líneas más viejas. En esta línea no creo que haya tantos carteristas. Generalmente van dos o tres juntos y aprovechan los combustores de gente para actuar y, bueno, pues suelen frecuentar las mismas estaciones siempre, claro. Emilio García lleva 13 años en la compañía. Ha conducido todos los modelos de tren del metro. Considera que su trabajo no es lo que era. Ahora los coches son más seguros y el único miedo que tiene es que alguien se cruce o se tire delante de la máquina cuando ya no pueda hacer nada. Hace poco se metió la policía a por unos señores que habían delinquido y tuvimos que estar esperando a que lo sacaran. Otras veces te ponen aquí amenaza de bomba y tienes que estar pasando con más miedo que otra cosa porque esto no se para. Esto no se para. Cuando aquí se para es porque la cosa ya no tiene más remedio. Si no, no se para. El metro tiene su propio paisaje, su propio sabor. Alberga dentro de sus vagones la historia misma de la ciudad. Concurrido por aquellos que no tienen coche o lo dejan en casa, este mundo interior sirve de sustento a miles de familias, los trabajadores habituales y aquellos otros para los que es triste pedir, pero más triste es robar. Es la indiferencia de la rutina. Los usuarios se han acostumbrado al sonido del metro, el crepitar de las vías, el de sus gentes y el de la suerte. Anoel, ciego, ha hecho de su suelo un lugar de trabajo. La suerte para vos. Premio para esta noche. Oiga la suerte. La gente que tiene el vicio de jugar un número, ese capricho. O gente que ha oído el día anterior que mañana si eres acuario juega el 20. Y viene y te pregunta el 20. Oye, ¿tienes el 20? Y resulta que vienen todos los acuarios pidiendo el 20. Si tuvieras todas las tiras del 20, las vendería. Entonces, es anécdotas de ese tiempo. Yo particularmente no he tenido así ningún tropiezo. Yo creo que no es más peligroso el metro de la ciudad. Esa es la imagen que yo tengo. Vamos, que la ciudad arriba... Realmente me conozco mucho, muchas estaciones del metro de Madrid. Y las líneas, la orientación hacia donde van y todo eso, las conozco todas prácticamente. Pues no, las dificultades que yo más encuentro es la gente que está vendiendo los pasillos. Y luego también la gente en el metro, en el tren, a la hora de bajar y subir, que se pone en la puerta o en el andén y no deja pasar. Simplemente eso. Pero en realidad con los pasillos voy bien. A veces me siento un poco agobiado de tanta gente. Y un poco el ambiente que se nota un poco cargado. Y es lo que se nota, un poco agobio. Un poco a veces llega a ser un tanto estresante. Los vendedores ambulantes son parte del escenario. A lo largo de 1993 fueron realizados más de 200.000 desalojos por parte de guardas curados. Pero su eficacia fue nula. Solo la policía municipal tiene capacidad para decomisar los productos que de manera ilegal venden. Además, el desarrollo durante la última década de una importante enred de establecimientos en los vestíbulos ha encontrado en los vendedores ambulantes un punto de confrontación. Los comerciantes se quejan de competencia desleal. METO ha solicitado en repetidas ocasiones la intensificación de la vigilancia por parte de la policía municipal que el año pasado realizó más de 21.000 intervenciones decomisando en la mayor parte de los casos mercancías precederas. Los responsables de la compañía esperan como agua de mayo la entrada en funcionamiento de la policía autónoma que dedicaría gran parte de sus efectivos a la vigilancia del suburbano. Aún así, no descartan otras soluciones. Ubicar a un 4 o 5% de los vendedores ambulantes que hay en la red en lugares prefijados siempre fuera de los vestíbulos en los que hay negocios legales. ¿Por qué podemos decir? Estamos vendiendo muy barato, estamos vendiendo muy barato, pero no tenemos otras cosas que hacer. Si vendemos muy caro, igual que ellos, no nos vamos a ganar nada. Si no ganamos nada, no vamos a vivir. O si queremos vivir, tenemos que buscar otra solución de vivir. De esta solución, ya sabes lo que me refiero, ¿no? De esta solución, yo no quiero hacerlo. Y la mayoría también no quieren hacerlo. Así que tenemos que hacer lo que podemos que hacer, por lo menos. El Consorcio Regional de Transporte, y en particular los responsables de la compañía metropolitana, tienen que afrontar un problema con dos vertientes. La primera es una simple cuestión de protección civil. Ante cualquier suceso que requiera un desalojo, la presencia de los vendedores ambulantes en los pasillos ocupando un espacio vital podría generar una auténtica catástrofe. Suelen situarse en los lugares más transitados y en las estaciones más concurridas. Sirva como ejemplo la Estación de Sol, donde se registran más de 17 millones de viajes a lo largo de un año. La segunda, la competencia. En Metro funcionan redes ilegales de tráfico de tabaco. Eso afecta, prácticamente afecta. Pero algún día se solucionará y habrá que tener paciencia. Habrá alguien que tenga los poderes en la mano para poderlo arreglar. Lo que no venden yo, lo venden ellos. O lo que venden ellos, no lo venden yo. Eso está claro. Hombre, pues sí te hace una puñeta. Porque, claro, por supuesto te quitan clientela y aparte de todo no te dan seguridad de estar aquí dentro. Puesto que, pues oye, también yo por ejemplo mismamente no. Pero las chicas, compañeras mías, han recibido amenazas que iban a romper la tienda y tal. Porque además se creen que nosotros somos las personas que llamamos a las juradas para que los echen. O sea, ha habido varios problemas de este tipo. Estaba en Gran Vía, por la parte de dentro de la tienda. Y una chica afuera, se le decía que era toxicómana, sacó una navaja y tal, con los pañuelos, tirando los pañuelos. Yo ya, simplemente por orgullo, me puse delante y le dije, ¿qué haces? Y la chica cerró y se fue. O sea, que lo hizo como para intimidarnos, ¿me entiendes? Al ver que no nos intimidaba, cogió y se fue. Pero vamos, si llegase la otra persona, pues a lo mejor no hubiese reaccionado de esa manera, nos hubiese entrado y nos hubiese ya perjudicado más. Aparte de los chicos desambulantes que nos quitan la clientela y todo esto, pues debajo del metro hay muchísima delincuencia, hay muchísimos drogadictos y... Y vamos, está bastante inseguro. No existe una cuantificación del volumen de negocios que mueve el suburbano. Sea cual sea, se pretende que aumente. Metro ha mantenido los primeros contactos para la posible instalación, en el futuro y en terminales de línea, de supermercados para atender las necesidades más inmediatas de los ciudadanos. Incluso, en otros espacios perdidos en el recuerdo. Como esta antigua estación de Chamberí, cerrada hace 30 años, se ha pensado la posibilidad de instalar una discoteca o un bar de copas con el aire del viejo metro. Su alto coste ha parado cualquier tentativa, y hoy, sólo el polvo y el resto de algún aventurero nocturno hacen compañía a los fantasmas de un pasado castizo. La ciudad forma parte de ese metro. Es decir, lo que hay arriba está también abajo. Y no se diferencian en nada, y hay casi los mismos tipos de comercio. Eso creo que es un servicio de verdad que el público aprecia. Habrá que tener sus precauciones con la inseguridad, por supuesto, pero yo también creo que si una cosa es útil al público y el público la cuida, pues esos problemas de vandalismo y de inseguridad, en cierto modo, disminuyen. Son los proyectos de futuro de un metro que para el año 2000 tendrá 36 kilómetros más de vías y llegará a casi todos los rincones de la capital. Mientras tanto, Amparo seguirá contemplando la evolución de esta casa repleta de anécdotas y pillerías. Un ingenio aplicado al arte del ahorro. Por 125 pesetas hay gente dispuesta a casi todo. Hace poco, nuevamente, una señora que me pasaba con una escoba y me decía que la tenía que dejar pasar sin pagar porque la mandaba al ayuntamiento que venía a barrer los andenes, que venía de parte del ayuntamiento. También teníamos el caso de otro señor que pasaba por la cartilla de la seguridad social. Y me decía que eso, que sí, que le valía para pasar. O sea, tenemos muchas anécdotas a nivel que también tenemos mucho miedo. A la soledad que tenemos y la inseguridad que tenemos, sobre todo cuando venimos a abrir servicio por la mañana y por la noche cuando se cierra. Pero los hay menos sutiles y en mejor forma física. Por arriba, por abajo. 110 vallas, salto de altura, algunos en equipo y otros con dificultades de peso. Lo cierto es que este es un problema muy serio, que le cuesta en el metro unos 300 millones de pesetas al año por culpa de estos ahorradores empedernidos. En los vestibus mecanizados es donde el fraude llega a alcanzar incluso el 20% según la empresa y el 30% según los sindicatos. En un cálculo puramente mercantilista o economicista, el personal que tendríamos que tener de servicio en esos vestíbulos costaría aproximadamente de dos a tres veces más que el incremento de fraude que se produce en esos vestíbulos. Eso no quita para que haya otros problemas que son la pérdida de imagen, el ver que la gente se cuela en esos vestíbulos, el problema de que puede ocurrir que eso acelere un fraude mayor si no se combate de otras maneras, que es lo que estamos haciendo, se ha nombrado un grupo de intervención importante formado por 30 personas fijas. Pero Metro no es sólo una ciudad. También puede ser un bosque, al menos para Pablo Cañado, conocido como el Robin Hood de los vagabundos. En el tiempo que su negocio le deja libre, canta en algunas estaciones y entrega el dinero que gana a los mendigos. La música es su pasión y en el Metro encuentra siempre sus mejores notas. Es una creatividad para mí el Metro. Me gusta porque tiene una acústica muy bonita y no sé, se va algo de mí en cada persona que camina y que le mira, que sonríe y me siento más vivo, más feliz. Yo de alguna forma ni intento cambiarlas, ni siquiera ayudarlas. Simplemente colaboro un poco con ellos y los escucho porque creo que es lo que más necesitan. Sentirse escuchados porque, de verdad, vivir cuatro años bajo el techo del cielo es muy duro porque se resiente mucho el cuerpo y lo único que necesitan es acompañar un poco su soledad con el mensaje que intentan transmitir de su vida. La noche se echa encima. El frío aprieta y la imagen de la ciudad viaja al interior del Metro. Se acaba la jornada y el ciclo en la vida de Metrópolis vuelve a repetirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!